Hebreo, bendito es el abacados. Padre eterno Yahweh, emudece por favor cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Pueden tomar asiento, amados Sajín, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo los libros que pueden descargar. Siempre háganlo fuera de Shabbat. Rosjodes no se considera un Shabbat, aunque sí es un día especial. Sí, bueno, y lean los libros y lleven a cabo lo que dicen los libros, porque está sacado todo de la Biblia. Voy a pasar de este ladito para poderles ministrar la bendita palabra. El incienso lo prenderé mucho después. Para los nuevecitos es el Aronja Codes, la Caja Santa, por así decirlo. Está el estandarte, yo no me inclino ante el estandarte y tampoco ante la caja, pero sí me inclino porque está el nombre, que es sobre todo nombre, Yod K. Bab K., el nombre bendito de Yahweh. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Vamos a ver un tema que nos va a servir a todos, sobre todo por lo que ya está pasando en el mundo. Yo le titulé, la oración profetizando, la oración profetizando. Es muy importante esto. Anótenlo, amados Sajin Agayoda, amigos, amigas. Todos los amigos y amigas, rápido a todos los pactos, vean cómo está el tiempo en el mundo, se está cayendo a pedazos, es un decir. Y en un mes y medio estaremos en la gran fiesta de Pesach. En un mes estaremos en el inicio de año hebreo, en cuanto a Aviv, etc., etc., sí. Bueno, oración, la oración profetizando. Voy a ir diciendo ciertos puntos, amados, preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach. Los pueden ir anotando, es muy importante. La oración es el único medio para renovar nuestra comunión con Yahshua. ¿Quieres renovar tu comunión con Yahshua, Mashiach? Ora. Y ya lo he ministrado en muchos temas y hay dos cursos de tefilá de oración. Hay que orar persistentemente, hay que orar insistentemente, hay que orar con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. La oración es el único medio para renovar nuestra comunión con Yahshua. No es otra cosa más que la oración para renovar, ¿de acuerdo? Como punto siguiente, es lo único, es decir, la oración, profetizando, que nos puede cambiar, por así decirlo, nuestro carácter. Porque el temperamento es el que traemos desde niños, y el carácter es el que se forma por medio de las diferentes situaciones que hemos pasado en la vida. La oración es el único medio para cambiar nuestro carácter y también nos cambia nuestro espíritu, es decir, nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la lección? Y Josué y Calef entraron porque tenían un espíritu diferente, dice Yahweh. Ya lo he explicado, que tenían una voluntad diferente. Pero para los que no habían oído esa lección, con mucho gusto la repito. Entonces, nuestro espíritu, es decir, nuestra voluntad cambia para bien. Ahora, una vez orando, profetizando, somos diferentes totalmente. Y nos comportamos ya de una manera diferente, porque el cambio empieza en el alma y se traduce hasta nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? En pocas palabras, ya no somos lo mismo. Ya no somos lo mismo una vez, una vez que nosotros tenemos comunión con el Eterno. Yahshua nos transforma. Eso dice el Atanaj y lo creemos, la Biblia. Yahshua nos transforma totalmente. Ahora, vamos notando que una vez arrepentidos y apartados de los pecados y orando cada día con más intensidad, el Eterno lo que hace es irnos cambiando. Y entonces sucede un cambio. O sea, cada pequeño cambio tiene lugar de vez en vez, de vez en vez. Es decir, paso por paso, paso por paso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, es imposible orar sin que no notemos un grado de diferencia. Y la diferencia es para bien. Entonces, hay algunos que dirían, bueno, pero ¿para qué orar tanto? No, hay que orar porque amamos al Eterno. Y es imposible orar, repito, sin que nos hagamos diferentes en algún grado. Es decir, vamos cambiando, vamos cambiando, vamos cambiando. Sobre todo, oraciones profetizando. Como cuando hemos dicho muchas veces, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, no faltará el pan, el agua, la leche para nuestros niños. Omen, beomen. Aleluya. Bueno. Por lo tanto, amado Sahin, con todos estos conceptos que tú acabas de oír, hay que tomar conciencia de la presencia del Elohim. Es decir, orando intensamente y profetizando, entonces, sentimos la presencia del Todopoderoso. Dice el Eterno Yahshua que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Ahora, como es el inicio del mes 12, es decir, el último mes hebreo, vamos nosotros a tomarlo, este tema de la oración profetizando, y vamos a hacer liberación. Liberación demoníaca, sí, porque han estado hablando muchos, muchos nuevecitos y nuevecitas que quieren liberación, que quieren liberación. Entonces, el día de hoy es para eso, sí, para iniciar. Pero recuerda, tienes que cumplir los mandamientos del Eterno. Muchas almas quieren liberación y hablan para que se haga liberación, pero no quieren un compromiso con el Todopoderoso. Entonces, ¿con quién piensan pasar la eternidad? Esa es la pregunta. ¿Por qué pretender pasar la eternidad con el Todopoderoso si aquí ni siquiera se le quiere tomar en cuenta en los mandamientos que Él ha dicho? Hay que tomar conciencia, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, cuando nosotros oramos profetizando, es decir, no nada más una oración, sino profetizando, se activa la fe, porque declaramos que por fe va a ser hecho en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, o es hecho ya, lo damos por hecho. Entonces, se transforma nuestra manera de pensar. Ya no pensamos como antes. Se transforman nuestros hábitos. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Lógico, lo que era negativo. En general, nuestra vida diaria cambia, porque estamos orando, profetizando, y como oramos profetizando, entonces decimos que las cosas son hechas. Por ejemplo, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, dejar de drogarse, dejar de fornicar, dejar de adulterar, es decir, todo lo que es pecado, porque el tiempo es muy corto. Este es un llamamiento a la casa de Judá, a la casa de Israel y a las naciones todas, para que juntos, todos, hagamos arrepentimiento, porque el tiempo es muy corto, y Yahshua Mashiach viene ya. Ahora, nos convertimos, por así decirlo, en alguien diferente de lo que éramos, profetizando, oración profetizando. Voy a volver a repetir este concepto, porque es importante. Nos convertimos, por así decirlo, en alguien diferente. Por eso, muchas personas te han dicho a ti, no te conozco, ahora eres otra persona, ya tienes dominio propio, eres apacible, antes tenías un carácter explosivo y demás. Bendito es Yahshua Mashiach, porque nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron. Somos alguien diferente. Ahora, la oración profetizando, incluye toda forma, pues, o todo tipo de comunión con Yahshua Mashiach. Entonces, podemos orar profetizando mentalmente también, sin abrir la boca. Pero, muchas veces oramos verbalmente, es decir, abriendo la boca, articulando palabras. La idea es que de una u otra forma, ores. Mira, por ejemplo, si tú dices, tengo esta situación, esa situación, aunque no abras la boca, tú ora en el nombre de Yahshua Mashiach, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, yo superaré esto, porque todo es posible para el que cree, todo es posible para Yahshua Mashiach, todo lo podemos en Yahshua Mashiach, que nos fortalece, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántas bendiciones y cuántas promesas? Y estás orando mentalmente, pero estás orando profetizando. Y ahora, si abres la boca, uf, yo diría que es mucho mejor. Pero la idea es que mentalmente eso te va a servir a ti. Claro que sí, claro que sí. Y es que el Eterno te está escuchando. Recuerden, la palabra emuná quiere decir fe, creer, confiar y obedecer. Creer, confiar, obedecer. Oración profetizando. Ahora, atención. La oración profetizando es afirmando lo que se ora. Porque muchas veces se ora dudando y medio creyendo y eso no sirve para nada. La oración profetizando es afirmando lo que se ora. Anótalo, te va a servir. Meditamos en Yahshua Mashiach, y en su bendita obra. ¿Cuál obra? Su sacrificio único y perfecto para salvación nuestra. La salvación viene por creer en Yahshua y por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Entonces, repito, estos puntos son importantísimos. La oración profetizando es afirmando lo que se ora. Porque si no, entonces, y meditar en Yahshua Mashiach y su bendita obra, su obra redentora, la expiación total, oramos profetizando en todo lo bueno que es con nosotros el Eterno. Nos ha dado pan, nos ha dado agua, nos ha dado leche para nuestros niños. Nos lo dará en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Estamos protegidos por sus benditos malajim, sus ángeles, como dice el Salmo 91. Es una oración profetizando. Estamos creyendo que los benditos ángeles, por voluntad de Yahweh, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, los ángeles nos guardan de todo mal. Oramos profetizando, no dudando, no pienses, si vas a ir de viaje, yo siempre cuando salgo de viaje por alguna situación, todos ya en el carro, oramos, Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach, te damos todo acabado porque tú eres nuestro Rey, despeja nuestro camino, despeja nuestro camino, abacados, turba a los malvados que no nos vean, etcétera, etcétera, profetizando, ya creyendo, sí, creyendo, afirmando lo que se ora, ¿de acuerdo? Muy bien, orando, profetizando y dándole toda gavada, muchas gracias por todas sus bendiciones, solamente por contemplar, admirar la grandeza de quienes Yahshua Mashiach a través de la naturaleza, las estrellas, etcétera, etcétera, yendo a ver el mar, etcétera, etcétera, o el mismo ver a los hermanos, estamos viendo el cuerpo de Mashiach o parte del cuerpo de Yahshua Mashiach, porque el cuerpo de Yahshua Mashiach es la Keilah, ¿de acuerdo? Miren cuántas cosas, orar profetizando, ¿de acuerdo? Muy importante, afirmando lo que se ora, afirmando lo que se ora, y así se obtiene bendición. Escuchen muy bien, amados Zahim, las reacciones ante una situación cambian al orar, y al orar siempre, debemos de orar siempre antes de que sucedan, por eso les di esa enseñanza de orar por cosas, ¿cómo orar por cosas futuras? ¿sí? Por las cosas futuras, bueno, entonces las reacciones ante una situación cambian al orar, y a una vez que oramos cambian, y más, si estamos profetizando, ¿sí? Y recuerden, orar siempre antes de que sucedan las cosas, si tú tienes un pendiente, ora antes, va a iniciar el año hebreo, queremos tener unas buenas fiestas de Pesach, Hamatzot, después Shavuot, y aunque vamos viendo cómo el mundo se está cayendo en pedazos por el pecado y los juicios que vendrán o que ya están, pero nosotros seguiremos orando, profetizando, afirmando lo que se ora. Hay ciertos conceptos que estoy repitiendo mucho, porque es importante que se te graben en tu cabecita y bajen a tu corazón. Ahora, una persona pacífica es que ora, porque tiene una comunión muy grande con Yahshua y logra lo que se desea según la voluntad del Eterno. Abraham Sutanag, amados Sahin, en Mateo 5, en Mateo 5 vemos lo que se ha conocido como el Sermón del Monte, recuerden, no solamente son los primeros versos de Mateo 5, sino que es todo el capítulo 5, 6 y 7. Todo eso es el Sermón del Monte. ¿Sí? Veamos el verso 9. ¿Sí? Bendito es el Abacados. Busquen, Mateo 5, verso 9. Miren, dice así, muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Vamos a volverlo a leer. Muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim, de Yahweh. Bueno, un pacificador no nace así nada más, que sea un hombre de paz, que sea, me refiero en la Torah, creyendo en Yahshua, guardando todos los pactos, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, comiendo kosher, limpio, etc. Una persona no se vuelve así o nace así, no. ¿Por qué puse este ejemplo de Mateo 5, 9? Porque un pacificador es aquel que ora profetizando. Anótalo. Un pacificador es el que ora profetizando. Un pacificador es aquel que tiene comunión con el Eterno. Si no, no tendría ni paz él, ni tendría paz con el Todopoderoso en primer lugar, ni tendría paz con los demás, ni tendría paz por todo lo que está sucediendo en el mundo, todo el tiempo estaría miedoso y demás. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, una persona pacífica, repito, es porque ora y ora profetizando, afirmando lo que se ora y tiene comunión con Yahshua. Mateo 5, 9, hermanos, un pacificador es aquel que ya tiene camino en esto de la bendita Torah y que está haciendo por obra, llevando a cabo los mandamientos. si la oración es eficaz, entonces la presencia de Yahshua se realiza en nosotros, es decir, que no nada más está en nosotros la presencia de Yahshua, sino que se realiza y entonces abrimos la boca y las almas se arrepienten, oramos por los enfermos y el eterno Yahshua lo sana, hacemos liberación de demonios, si echamos fuera de demonios en nombre de Yahshua y es hecho. Entonces, anoten este concepto, si la oración es eficaz, entonces la presencia de Yahshua no solamente está, sino que se realiza en nosotros para hacer las cosas. Pedir por un trabajo, pedir por salud, pedir por un hermano que está enfermo o pedir por un hermano que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, independientemente de ayudarlo, aleluya, y entonces así se obtiene algo muy importante, sanidad, porque vuelvo a repetir, han estado hablando muchos hermanos y hermanas, sobre todo amigos, amigas que quieren liberación, yo quiero liberación, yo quiero que el Rue Palacios me haga liberación, yo quiero que hagan liberación por mí, le dicen al Rue Luis, a los ancianos, etcétera, etcétera, bueno, la idea es esta, quiere sanidad, si, obedece al eterno, obedece al eterno, se obtiene así sanidad, del alma, y del cuerpo, porque el cuerpo, muchas veces, no digo que todas las veces, pero si muchas veces se enferma, porque el alma está enferma, y entonces así ya no se tienen conflictos, ¿cómo es eso? se tiene conflictos, a ver, una persona que adultera, ya lo he ministrado muchas veces, tiene miedo que su esposa se entere que anda con otra mujer, o en el caso de las mujeres, al contrario, porque hay muchos casos de esos, que la mujer ande con otro varón, que no es su esposo, terrible, es un escándalo eso, bueno, pero la idea es, ya no se tienen conflictos, o antes sustrajías algo de la oficina del jefe, de tu jefe de trabajo, ahora ya no lo haces, te portas bien, ya no tienes ese conflicto, recuerden hace mucho tiempo, di un tema que se llamó neurosis, aparte es la depresión, y la neurosis, decía yo, es el resultado de conflictos no resueltos, cuando no se resuelven ciertos conflictos, o los conflictos, se tiene neurosis, y entonces muchos conflictos, la gran mayoría de ellos son por pecado, si no pecamos, tenemos comunión con el Eterno, tenemos paz con el Eterno, tenemos paz con nosotros, y paz con los hermanos, y paz con toda la gente, otra cosa es que la gente nos acepte o no, por ser mesiánicos, pero eso no importa, ahora, hay inspiración del alma, si oramos profetizando, y cada día si se profetiza más, si se ora más profetizando, yo no digo que tengas dones de profeta, o que yo los tenga, no, eso es otra cosa, pero hay que profetizar, porque de eso se trata, eso es lo que quiere el Eterno, Yahshua Mashiach, y entonces empieza la inspiración del alma, y cada vez que nosotros oramos, el Espíritu de Yahweh, que es el Rojacodis, tú lo conociste como Espíritu Santo, nos ayuda a orar más, y bueno, eso nos hace desarrollarnos en el Espíritu, y eso se llama santificación, el que sea salvo, santifíquese más, o el que sea santo, perdón, santifíquese más, entonces hay inspiración del alma, porque el Rojacodis nos ayuda, recuerda lo que acabo de decir hace un momento, la presencia de Yahshua, se realiza en nosotros, quiero que vayamos a Juan, por favor, les quiero enseñar algo, es muy importante, vamos a Juan, en el capítulo 14, y es que dice el Eterno, en Juan 14, búsquenlo, verso 15, ya lo tienen, perfecto, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces, les voy a poner un ejemplo, de un verso aquí adelantito, que es el verso 21, que es cuando la presencia de Yahshua, se realiza en nosotros, porque Él es el Padre, dice así, verso 21, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él, me manifestaré, y a eso me refiero, cuando la presencia de Yahshua, Hamashir, se realiza en nosotros, otra cosa, es que tú digas, siento la presencia, del Todopoderoso, si está, pero otra cosa, es que se realice en tu vida, esa presencia, que se note, aleluya, que haya frutos, bendito es el abacados, dicen proverbios, es sabio, el que gana almas, a ganar almas, amados hermanos, hermanas, de gozo y paz local y mundial, aleluya, bueno, ahora, una vez que tenemos, esa comunión con el Eterno, por ahora profetizando, entonces tenemos, paz mental, si no se tiene, comunión con el Eterno, no se tiene paz mental, y si se tiene paz mental, tenemos más crecimiento, y por lo tanto, damos más fruto todavía, los frutos del Ruajaco, es que tú conoces, dominio, templanza, gozo, paz, benignidad, amor, etcétera, aleluya, se va entendiendo, y como tenemos frutos, tenemos que dar, un árbol, no puede dar las ramas, tiene que dar frutos, y eso es lo que comemos, verdad, manzanas, por ejemplo, bueno, en este caso, nosotros, el hombre, comparado con árboles, en la Biblia, será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará, eso está en el Salmo 1, entonces, a ver, orando, profetizando, sintiendo la presencia de Yahweh, realizada en nosotros, nosotros damos fruto, 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 es lo que quiere el Eterno, y por eso dice, por los frutos los conoceréis, si, bendito es el abacados, es lo que algunos llaman serenidad, has oído esa palabra, si, en todos los cursos de la nueva era, yoga, tai chi, fen shu, aromaterapia, etcétera, etcétera, dicen serenidad, para que tenga serenidad, pero, esa no es la mejor forma, de obtener la serenidad, la mejor forma, es tener, la presencia bendita, de Yahshua Mashiach, realizada en nosotros, entonces, solo la comunión, con Yahshua Mashiach, logra dar serenidad, no la yoga, no otras cosas, que son nefastas, para la, para el alma, esta para el cuerpo, bueno, eso son técnicas falsas, la Torah, es la única verdad, digamos, que la paz interior, de la cual ya hablé, porque hay un video, que les recomiendo ver, les recomiendo ver, cómo lograr la paz interior, cómo lograr la paz interior, entonces, así tenemos serenidad, y es por así decirlo, el vehículo, de la presencia, de Yahshua, lo voy a volver a repetir, para que lo noten, la serenidad, es por así decirlo, el vehículo, de la presencia, de Yahshua, mira, tú a lo mejor, me ves muy así, muy efusivo, para adorar, para adorar, eso es, efusivo, pero no estoy, ni loco, bueno, estoy loco por el eterno, es un decir, como dice Rav Shaul, porque la predicación, del madero, es locura, para los que se pierden, pero para nosotros, es poder del Ohim, pero, al mismo tiempo, soy sereno, la serenidad, es por así decirlo, el vehículo, de la presencia, de Yahshua, porque, que como podría yo, ministrar a una persona, a gritos, me doy a entender, entonces tenemos que ser, serenos, si tenemos serenidad, que es la presencia, del eterno, realizada en nosotros, voy repitiendo, varios conceptos, amados a Him, ahorita la estoy haciendo, de maestro, aunque, pues, ser maestro de Torah, me falta mucho, pero, les quiero compartir, estos conceptos, es importante, entonces, nosotros, podemos obtener, muchas cosas, almas que se arrepientan, de sus pecados, se aparten, de sus pecados, familias, que ya estaban a punto, de destruirse, o matrimonios, y que ahora, están más unidos, que nunca, entonces, así con la ayuda, de Yahshua, Masiach, vencemos, las mayores, dificultades, y sobre eso, ya he estado ministrando, y voy a seguir ministrando, varios conceptos, por todo lo que viene, y lo que ya está, hermanos, repito, la oración, profetizando, es eficaz, y la presencia, de Yahshua, Masiach, se realiza en nosotros, crecemos, en el Espíritu, tenemos serenidad, damos frutos, ¿de acuerdo? Sí, y entonces, superamos las mayores dificultades, mira que te lo está hablando, alguien que tiene experiencia, en esto, gracias al Eterno, y la gloria es para él, pero, una pregunta, ¿cómo se obtiene la serenidad? A ver, ya dije que orando, profetizando, y sintiendo la presencia, realizada, de Yahshua, en nuestras vidas, para ti, que habías pedido, tantas veces, quiero liberación, con el Rue de Palacios, quiero que él, él me atienda, pero, pues ya son muchas almas, miles de almas, gracias al Eterno, y atenderlos, uno por uno, se me hace, pues casi imposible, si no es que imposible, porque son miles, de miles, de miles, de los que han hablado, y les agradezco mucho, su confianza, pero, te van estos puntos, para que tengas serenidad, uno, pidiendo perdón, a Yahshua Mashiach, arrepintiéndote, de tus pecados, y apartarte, de los pecados totalmente, ya no convente el pecado, y, vamos a iniciar, este mes 12, todos los mesiánicos, de gozo y paz, bien, aún mejor, punto siguiente, perdonando a los que nos han ofendido, o no oramos eso, en el Padre Nuestro, repito, perdonando a todos los que nos han ofendido, ir a pedir perdón, a los que ofendimos, esto ya está ministrado, hace muchos años, en muchos audios, ir a pedir perdón, a los que ofendimos, el punto siguiente, perdonándonos, a nosotros mismos, pero fíjate, como empecé, pidiendo perdón, a Yahshua, pero, perdonándonos a nosotros mismos, perdónate a ti mismo, de eso ya está doministrando bastante, bueno, si no te dio tiempo, ya entonces, una vez subido el video a YouTube, tú ya le irás poniendo pausa, para que vayas anotando, ahora, la paz, como se conoce en el mundo, pues, es hipócrita, porque la gente luego dice, te perdono, etcétera, pero se siguen odiando, dos ejércitos, o dos países, en guerra, no, la paz es falsa, aquí en la tierra, la paz, es la paz verdadera, la que habla, de Yahshua, o quien es Yahshua, es, la paz de Yahshua, es fuera de todo entendimiento, fuera de todo entendimiento, ahí en Juan 14, 27, ahí donde tienes abierta tu Biblia, tu Tanakh, como dice Yahshua, miren, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da, no se turba vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿por qué se turba el corazón? porque se tiene miedo, y entonces, ¿por qué se tiene miedo? porque no se tiene comunión con el Eterno, ¿por qué? porque el Eterno no ha perdonado los pecados, porque ni siquiera se le ha pedido perdón, todo va unido en este tema, se dan cuenta, pero es, la paz de Yahshua Meshiach, es fuera de todo entendimiento humano, porque Él es Elohim, Él es perfecto, Él es tres veces santo, tres veces kadosh, ahora, cuando obtenemos la paz, como Yahshua la da, y la ejercitamos, porque la presencia de Yahshua, se realiza en nosotros, no solamente está en nosotros, sino la realizamos, que se note, sí, que tenemos esa paz, eso es tranquilidad total para el alma, y nos hacen muchas cosas, pero no nos duelen, sabemos perdonar, tenemos memoria, y podemos recordar a lo que nos hayan hecho, pero que ya no duele, pues eso es lo importante, y eso es crecer, en el reino del Espíritu, como ya he dicho en otros temas, lo he dicho en otros temas pasados, eso es crecer, en el reino del Espíritu, y el Eterno quiere que estemos bien crecidos, en ese reino, porque a Él vamos, aleluya, ahora, aquel que, que no es conflictivo, que no es pleitero, que no es, que no mete discordia entre los hermanos, que no chismea, etcétera, etcétera, pues está en otro nivel, lógico, aquel que no está en las obras de la carne, y en este caso, los quiero llevar a Gálatas, por amor a los nuevecitos, para que vean, cuáles son las obras de la carne, vamos a la carta de los Gálatas, por favor, benditos, en el capítulo 5, sí, y vamos a ver el verso, bueno, el verso 19, sí, esta cita, ya se la saben muchos de memoria, pero, por amor a los nuevecitos, aquellos que estuvieron pidiendo, quiero que me haga liberación, el Roe, quiero liberación, ya no aguanto esto, es que no se aguanta la opresión, de los demonios, y están sujetados en el nombre bendito, de Ashwa Mashiach, todos esos Sheidim, todos esos demonios, entonces, en Gálatas 5, 9, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, si tú tienes eso, nunca tendrás la paz con el Eterno, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, cualquier tipo de idolatría, no nada más las imágenes, sino tu carro, tu coche, etcétera, etcétera, no sé, hechicerías, enemistades, es decir, utilizar la hechicería, utilizar el, vaya, consultar a un brujo lógico, que ya es un pecado terrible, no, pero también la hechicería, en cuanto que tú controles, por medio de tus sentimientos, o de tus actitudes, los sentimientos de los otros, bueno, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Yahweh, el reino de Elohim, no heredarán, entonces, a ver, tú pidiste liberación, liberación, y estamos iniciando este mes 12, y todos vamos a iniciarlo muy bien, para las fiestas, bueno, pero tú que habías pedido liberación, tienes que renunciar a todas estas cosas, que están aquí, más otros pecados, que tú sabes, porque si no, no se va a obtener entonces la liberación, y cuando sale un demonio, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, y la persona no se arrepiente de corazón, vuelven siete espíritus peores, que el que se fue, y regresa también el otro, entonces, cuidado con eso, ahora, cuando la persona hace bien las cosas, decía yo que no es pleitero, no es conflictivo, etc., es que está ya entendiendo, que no, las obras de la carne, no son para él, sino las obras, los frutos del espíritu, ahora, vamos a poder seguir leyendo, si, miren, dice aquí el verso 22, más el fruto del espíritu, del Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, del Ruajacodes, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley del pecado, a eso se refiere, entonces, nosotros tenemos tranquilidad, bueno, ese creyente y discípulo, que tiene realmente la paz, de Yahshua Mashiach, es llamado, hijo de Yahweh, como lo vimos en Mateo 5.9, ahora, vamos a Mateo 5.9, para que entonces se entienda, por qué puse esa cita, bendito es el abacados, vamos para Mateo 5.9, amados, sí, aleluya, entonces ahora ya se le entiende, vamos a ver Mateo 5.9, a leerlo, muy dichosos, los pacificadores, te das cuenta, porque no tiene conflictos, entre sí, en sí, tiene el perdón de Yahweh, porque le pidió perdón, le pidió perdón a las personas, que ofendió, y perdón a los que les ofendieron, entonces, esa persona se vuelve pacífica, repito, ese creyente, que no es pleitero, que no, que no es conflictivo, que no es codicioso, que no es envidioso, etcétera, etcétera, de los demás, de las cosas que tienen los demás, o de cómo son los demás, o de lo que tienen, su personalidad y demás, ese creyente, ese discípulo, que tiene realmente, la paz de Yahshua Mashiach, es llamado, hijo de Yahweh, antes no, por eso puse el ejemplo, de Juan 14, verso 27, da la paz, Yahshua Mashiach, no como la da el mundo, porque el mundo es hipócrita, y una persona, que es envidiosa, adulta, la fornicaria, es una hipócrita, se va entendiendo el tema, vamos llegando al centro, al núcleo del tema, entonces, no se puede tener resentimiento, odio, menos, como, y decir que es uno hijo de Yahweh, si, si hay temor, miedo, resentimiento, etcétera, etcétera, entonces no hay serenidad, y por lo tanto, la persona, pues no puede ser hijo del eterno, no es salva, sálvate, el tiempo es muy malo, esa persona, que vive así, con resentimiento, demás, no logrará, nada, o no logrará, mucho, y seguirá, igual, y amanecerá un día, en el infierno, no te deseo eso, no les deseo eso, por eso estuvieron, hablando tanto, que querían liberación, llegó el momento, ahora, atención, la concentración en el Espíritu, se obtiene, teniendo ya, la serenidad, la paz que da Yahshua, el shalom, vuelvo a repetir, la concentración en el Espíritu, cuando nosotros, hacemos, oración, o oramos por un enfermo, por un endemoniado, por alguna situación, es decir, la concentración en el Espíritu, se obtiene teniendo, la serenidad, que ya, que ya da Yahshua, por todo lo que anteriormente, expliqué, ahora, querer poner paz, entre dos que contienden, por experiencia, es muy difícil lograrlo, antes, si no se les ministra, que se arrepientan, la gente no se perdona, del todo, porque no tienen, una paz verdadera, nunca lograrán, más bien la paz verdadera, porque no piden perdón, hay mucho orgullo, el número uno, de los pecados, es el orgullo, porque es el pecado, de Hasatán, Yahshua Mishal, le reprenda, con todos sus demonios, y sus seguidores, entonces, si perdonamos realmente, y no tenemos orgullo, en primer lugar, entonces, tenemos bendición, ¿sí? porque cuando dos altercan, o uno, tiene orgullo, o los dos tienen orgullo, que es generalmente, muchas veces, el poder silencioso, de la palabra, da resultados, en humildad, entonces, vamos a retomar, algunas ideas, y me voy a ir poniendo, de pie, la oración, profetizando, profetiza, que tú quieres ser, una buena persona, que no le quieres fallar, al eterno, que vas a ser fiel, con tu esposa, que vas a ser fiel, con tu trabajo, que vas a ser fiel, a tus hijos, que los vas a bendecir, que los vas a cuidar, que vas a trabajar fuerte, por ellos, para que tengan alimento, agua, techo, etcétera, etcétera, que vas a ser fiel, en la Keilah, fiel a tu Rohe, etcétera, la oración, profetizando, vamos a empezar, a orar así, el eterno puso en mi corazón, que para este inicio, del mes 12, que es ya el último, del mes hebreo, estamos listos, para las fiestas, en mes y medio, tengamos esa bendición, si venías orando, ahora vas a orar, profetizando, creyendo lo que se está orando, de acuerdo, y sintiendo la presencia, de Yahshua, pero sobre todo, ya como resultado, ver que se realiza, en nuestras vidas, y tú me podías decir, Rohe, ¿tiene usted experiencia en esto? sí, sí, claro que sí, tengo experiencia, la presencia de Yahshua, realizada, sí, en mi vida, un matrimonio estable, de siempre, sí, buena relación con mis hijas, sí, ahora con mi yerno, mis nietos, con los hermanos, de la Keilah, gozo y paz local y mundial, con los Rohim, sin envidia, sin esto, sin nada, no, nada, porque eso sería, un día de pecador, sí, y la vida realizada, en cuanto ver milagros, liberaciones demoníacas, sanidades, que hace Yahshua Mashiach, nosotros simplemente oramos, me voy a poner de pie, bendito es el abacados, para que de esa manera, aleluya, nosotros llevemos siempre a cabo, lo que dice Yahshua, sí, cumplí sus mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Todopoderoso, la liberación, hay dos audios de liberación, o dos videos, escúchenlos, ahí ya voy diciendo, yo renuncio a mi orgullo, pero esta base, este tema, que les acabo de dar, es la base, de toda la liberación, lo primero es, reconocer, que es uno pecador, y orgulloso, y pedirle perdón, al Todopoderoso, y el orden, como tú, ya lo vas a ir revisando, revisen este video, una vez subido a YouTube, hasta 10, 20 veces, 100 veces, para que tú tengas, esa liberación, de todas maneras, ahorita mismo, yo voy a orar, por todos los amigos, y amigas, que estuvieron orando, pidiendo, perdón, oración, por liberación, levanten sus manos, y todos comprometidos, Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Dios, por la autoridad que me has dado, como tu hijo, y como tu siervo, sujeto a todos los hombres, fuertes y demonios, y los he hecho fuera, se va muy lejos, y no vuelven nunca, yo di la orden, depende de ti, si quieres que vuelvan, no vuelvas a pecar, para que no regresen, levanta su salud, de cada uno de mis amigos, y amigas, de gozo y paz, si Padre Eterno, Abba, que tú eres bueno, sánalos de todo mal, fuera la enfermedad, en nombre bendito de Yahshua Mashiach, ahora mismo, fuera toda enfermedad, en el nombre de Yahshua Mashiach, toda dolencia, Padre, que el fuego de tu bendito espíritu, queme toda célula, que no sea la normal, sea de cáncer, o de cualquier otro tipo de enfermedad, inflamatoria, toda Gabba, Yahshua Mashiach, porque eres bueno, Abba, Padre, ellos se comprometerán, a seguir tus mandamientos, yo oré, lo que tú me pusiste en mi corazón, para este inicio del mes 12, Toda Gabba, Yahshua Mashiach, Omen, Ve Omen, bendito es el Abba, que sea un día de victoria, amados, en Yahshua Mashiach, no de retroceder, que sea un día de victoria, mantengámonos así, para que todo sea, salga bien siempre, recuerda, el mundo ya está muy mal, es muy peligroso, bueno, erros jodes, y entonces vamos a bendecir, a nuestros niños, y a nuestras niñas, vayan por sus niños, pónganles las manos, en las cabecitas de sus niños, y los vamos a bendecir, con este canto, Amén. Todos vamos a cantar. Concede a nuestros hijos, tu bendición, desde los cielos, fluya a ellos, concede bendición, el ojín, el ojín de Israel, tú eres la esperanza, confiamos en ti, que sean bendecidos tus hijitos, tus hijitas, concede a nuestros hijos, tu bendición, tu bendición, desde los cielos, fluya a ellos, concede bendición, el ojín de Israel, y al Shara Mashiach, confiamos en ti. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadus, bendito es el Todopoderoso. Vamos a bendecir el pan y el vino, dándole toda Gavá, muchas gracias al Eterno, por el pan y por el vino. ¡Aleluya! Es tan hermoso vivir en santidad, en paz con el Eterno, no debiendo nada a nadie, siendo realmente santos, apartados para Yahshua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a cantarle dos Jalelod al Eterno.